Si te gustaría aprender a manejar el rechazo de manera elegante, este videíto es para ti. Toma nota porque los hombres más expertos en seducción lo utilizan. Antes de todo, tienes que saber que la mayoría de personas alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de rechazo. Y esto no puede ser un impedimento a que sigas intentándolo al momento de querer seducir o enamorar a una mujer. Tip número uno para que lo puedas sobrellevar. Y es tener en cuenta que no eres el único en el mundo que lo ha sufrido. Tanto hombres como mujeres han sido rechazados alguna vez en su vida. Número dos, saber que esa persona no es la única en el mundo a la cual tú podrías gustarle. Hay infinidad de mujeres que podrían estar interesadas en ti. Y por último, no lo tomes como un rechazo. Tómalo como una muestra de algo en lo cual tú puedas mejorar o alguien que está siendo sincera contigo para que posiblemente más adelante llegues a conocer al video.